Es la baba, señores, es la baba, señores, la merda. ¿Y cinco? ¿Qué? ¿Sesenta, verdad? Sí. ¿Para caso bien? Pero bien, carnal. De esos mismos son ochenta. ¿Cuánto con estos? ¿Tú qué? ¿Entaste bien? Sí. ¿Y qué? ¿El Fire no piensa venir a controlar este business o qué? Se supone que debería estar acá, pero... Pues no ha llegado. Pues es un número que no conozco. ¿No será un comparador nuevo? A lo mejor alguien nos recomendó. Contesta. A lo mejor y sí. Nada más cuidado con lo que digas, ¿no? Que eres bien o sicón. Bueno, mi querido y fiel Jay. ¿Quién habla? No estoy muerto, Jay. Ya salí del coma. Y el Fire lo sabe. Me imagino que no puedes hablar porque estás enfrente de los traidores. Pero escúchame algo. El Fire no sabe. Que ya desperté. Escúchame una cosa. Solo en ti confío. ¿Entiendes, Jay? I'm back, dude. I'm back. I'm back. No, no. I'm back. Gracias por ver el video.